Y estamos en la escena final, cuando el pibe decide defenderse de estos turros. Ya estamos terminados, exactamente. Gran tema el bullying, he leído en alguna nota que decía en el colegio o sos víctima o sos victimario. Al levantarlo, se le erizó la piel, era como si el garrote fuese algo vivo y se dio cuenta, la energía de los enanos palpitaba en aquella madera envuelta de alambre de púes. Lo habrían velado durante toda la noche, como los caballeros a sus armas. Podés ponerlo celo, porque en relativo a él, se lo habrían velado durante toda la noche, como los caballeros a sus armas. Tomó la masa con las dos manos. Bueno, esta palabra en castellano, ¿cómo se dice? Agarro, exactamente, Franco Schiaboni. Uno tiene que tratar de usar estas palabras para sacarse de encima cierto preciosismo a la hora de escribir. Uno se sienta, yo te digo una cosa, no es el caso de Fabián Sancho, pero he visto acá casos en que la gente escribe mejor los posts en Facebook o en Instagram que los cuentos. Y la razón es muy sencilla, es un punto de partida equivocado hacia la literatura. Creer que hay que escribir bien, que hay que escribir bonito. Entonces, cuando uno escribe un post o un Instagram en las redes sociales, lo que busca es ser claro y preciso y que le entiendan el mensaje. El otro día fui a la heladería, me compré medio kilo de helado de frutilla, cuando llegué a casa estaba podrido. Eso es lo que pone uno cuando escribe un post. Entonces, el otro día no le parece que es fino. Entonces, al día siguiente, previo al amanecer o a la salida del alba, acudí a aquel negocio. Usar palabras difíciles no me aseguran de no ver literatura. Claro, esto es una pregunta retórica. No te va a ser artista. Efectivamente, tal cual. ¿Sería usar un lenguaje más coloquial y directo? Es que es así. Es así. No hay vuelta de hoja. El lenguaje coloquial y directo te va a llevar a la poesía. Y eso pasa en todas las épocas de la historia, salvo en el hermetismo del barroco, que hoy día ha quedado solamente Góngora para ser leído por especialistas, nada más. Pero bueno, la cuestión es que, le decía ahí a Alejandro Ferreira, uno escribe mejor un post en Facebook que un cuento. Es rarísimo, pero es así. Parece que fueran dos lenguajes diferentes. Volviendo con la metáfora de la heladería, cuando una vez que procedí, ¿ves? Queda claro. Una vez que procedí a la apertura de aquel recipiente de telgopor que se suele utilizar en el envase, en el envasamiento de los helados, descubrí que una capa verde quidale y meta y meta y meta, ¿no? Lo que dije antes, bueno, el otro día fue comprar un kilo de helado de frutilla y cuando lo abrí en casa resulta que estaba podrido. Ya está. Punto. ¿Para qué tanto quilombo? Todo el taller de corte y corrupción está enfocado a eso, porque eso es la base. Las incisiones encinas de John Ford, claro, Fabián, exactamente. La imagen directa. Me acuerdo que en el Shibor Yellow Ribbon, que no me acuerdo el título que le pusieron acá, me acuerdo que Henry Fonda descubre la legión invencible. Muchas gracias. Henry Fonda, ¿te acordás que descubre una Biblia que era una petaca en realidad? Entonces agarra un vasito y le dice, Sargento, écheme un par de versículos. ¿Te acordás? Sargento, écheme un par de versículos. Eso es una genialidad o no me van a decir. Una genialidad. Esa es Fuerte Apache. Ahí está. Ahí está. Bueno, me equivoqué, pero en Fuerte Apache pasa eso. Fenómeno. Entonces, ¿qué pasa? Uno se da cuenta de que el genio no va por el lado de lo rimbombante. El tipo está, como decimos acá, el guionista de... Creo que Ford nunca hizo un guion propio, ¿no? Pero el guionista, en lugar de decir, sírvame un par de vasitos, que es lo que ya tenemos en el paquete, en la mochila, el tipo dice, écheme, Sargento, un par de versículos. Decía que justamente homologando la Biblia a la petaca. Dal de Nichols. Ah, bueno, mirá vos. Otro lerdo, ¿no? Así que, bueno, ahí tenemos por qué las cosas. Uno va al cine o lee un libro. Por ahí no se acuerda del argumento de la película, pero ese tipo de genialidades son las que, digamos, las que quedan en la cabeza del lector. O sea, no va por el lado del uso de palabras rimbombantes, palabras que uno consideraría erróneamente literarias. Es literatura, en cuanto yo, la combino con otros elementos netamente artísticos. Es la búsqueda de la estética del lenguaje. Llevar el lenguaje a su máxima expresividad. Esa es la clave. Lo que uno como espectador agradece y como lector también. Efectivamente, efectivamente. Hay un fenómeno, tanto en el cine como en la literatura, en la pintura o en la música, un fenómeno muy importante que solemos olvidar, que es que el espectador es el que completa la obra, no nosotros. La verdad que es notable porque uno, por experiencia propia lo digo, uno deja un par de elementos nada más, bisturí, camilla, barbijo, y ya al lector se le viene a la cabeza a todas las salas de operaciones, el hospital y hasta las enfermeras. Otros autores se matan para poder decir lo que uno dice en tres palabras, y eso es lo que hay que aprender. También la brevedad, la concisión, el hecho de que el lector completa lo que falta, es esencial. Piensen ustedes, miren, vamos a ver, ya que lo tenemos acá, pongámosle. Van Gogh era muy famoso por sus amarillos, ¿verdad? Acá lo podemos ver perfectamente. Miren lo que es esto. O sea, lo que les quiero significar es esto, que Van Gogh no era un genio por sus amarillos, era un genio por cómo sus amarillos combinaban con otra cosa. ¿Está claro? La palabra de por sí no dice nada. Yo puedo usar la palabra culo y ser absolutamente poética, en combinación con todo lo demás. Es una cuestión, ahí que Dide dijo que sí, que está claro, es una cuestión de ingeniería. No hay vuelta de hoja. Hay toda una carpintería, un oficio, digamos, que tiene que ver con la brevedad, la precisión, y sobre todo la complicidad con el lector, con el que lee. Y ahí está algo que es fundamental, que completa el panorama, que es el tema de la lectura. Porque si vos no tenés lectura, no hay posibilidad de que puedas mirar la obra tuya como la miraría un lector. Acuérdense que hablando de pintura, el pintor retrocede dos pasos y se pone de esa manera a mirar el cuadro como lo estaría mirando el que lo va a ver. Ingeniería, creación con ingenio y originalidad. Efectivamente, eso es lo que significa ingeniería. Ahí está la cuestión. Así que, bueno, hemos tenido en la semana una muestra, de lo difícil que resulta, dar una clase para gente que no lee, que no va al cine, que no escucha música. Bueno, uno llega a la conclusión que ¿para qué carajos se meten en un taller? ¿Cómo vas a abrir una veterinaria si no te gustan los animales o no? Así que ahí está un poco la clave, otra clave de la cosa. Y de ahí todo vino, desde esta palabra, tomó a agarró. Y que tiene que ver también, ah, te gustó lo de los animales, ¿no? Fantástico. Imagínate, Franco, si a vos no te gustas en los sistemas de computación. No, no, te pegás un tiro. Directamente. Agarró la masa en lugar de tomó la masa. Porque esto tiene que ver con otra cuestión que tiene que estar en la mochila del escritor, en la mochila del artista, que es el desprejuicio. Y uno carga con el prejuicio de que cuando decía o escribía la palabra agarrar, venía la cita Enriqueta, bien intencionada, pobre, ¿no? Pero te decía que no, agarrar agarran los animales, agarrar agarran los monos que tienen garras. Entonces, una manera de sacarnos de encima esos prejuicios es ir a ver la palabra agarra y encontrarse con que la palabra agarra significa mano del hombre. Así que, esa es otra labor que tenemos que hacer. El prejuicio. Otro prejuicio, el escritor tiene que sufrir. El escritor tiene que sufrir para poder ser escritor. Yo, honestamente, estoy pasando uno de los mejores momentos de mi vida. Y la novela, según la opinión de la gente que ya la leyó, es directamente desgarradora. Así que, esa es otra cuestión. Ahí hay un lector que se está expresando. Acá hay otra cuestión que tiene que ver, ¿te gustó eso? Acá tiene que ver, digamos, con el hecho de sacarse encima un montón de ideas absurdas que ya vienen en el paquete de la educación. Y también es una cuestión de ganas, claro, exacto. Otro mito, además de ser, el escritor tiene que sufrir. El escritor o el artista, en general, el artista que hace, expresa sus sentimientos. Falso, absolutamente falso. No solo expresa sus sentimientos y su, expresa una visión del mundo. Pero para poder expresar una visión del mundo, como dicen los alemanes, ahí está Francis, la Berstanschauung, ¿no es cierto? Como se pronuncia. Para poder, digamos, plasmar la visión del mundo, uno tiene que, no expresar sus sentimientos, sino provocar sentimientos, que es muy distinto. Les voy a poner un ejemplo muy concreto. Pongamos el caso de Tchaikovsky en su poema sinfónico, uno de sus grandes poemas sinfónicos, que es Romeo y Julieta. Entonces, resulta que para componer la parte de la muerte de Teobaldo, aliquilado por la espada, en un duelo de espada, Tchaikovsky tenía que estar violento ese día, estar medio enojado con el vecino. Y para poder plasmar el tema de amor de Romeo y Julieta, tenía que estar enamorado, y no solo ese día enamorado, sino también enamorado heterosexualmente, que para él eso era imposible. ¿Ven que es absurdo decir que el artista expresa sentimientos que el artista provoca sentimientos? Esa es la clave de la cuestión. Lo que dice Kiroga es que tiene el influjo de emociones, claro, seguro, y pensando siempre en a ver qué van a decir de mí. Así que bueno. Y otra cosa muy importante, y acá les dejo, después a nuestra querida audiencia, les dejo el link. Otra cosa muy importante es el coraje con el cual uno tiene que combatir contra dos dragones fundamentales. Uno, el dragón que uno tiene adentro, ese es el peor enemigo de uno, el tipo que está constantemente diciéndote que vos no podés, vos no podés, ya te lo dijo tu tía, tu tío, tu jefe, tu padre, vos no vas a poder llegar nunca, sos un pelotudo. Bueno, ese es el primer dragón a combatir. Y el segundo dragón a combatir, hoy en día, que los autores del pasado no lo tenían, el segundo dragón, el gran enemigo a combatir, hoy en día, es el dictado de lo políticamente correcto. Porque uno, si se suma a los dictados del nuevo orden mundial de lo políticamente correcto, de lo que ellos mismos se llaman pluralistas, tolerantes, mientras en Canadá quemaron 5.000 libros, en la Alemania nazi pasó semejante cosa, el mejor país del mundo, ¿no? Bárbaro, fenómeno, que en Canadá 5.000 libros, si vos te sumas a los dictados del nuevo orden mundial y del dragón de lo políticamente correcto, no vas a escribir una sola línea personal. El único sentimiento que vas a provocar en el otro es lástima, por ser un traidor a tu idioma, usando el imbécil lenguaje inclusivo, y por ser un traidor a la tradición, que es lo único que nos sostiene en este mundo. He dicho. Bueno, espero que les sirva esta pequeña perorata. Querida audiencia, nos despedimos hasta la próxima y solo que viene. Hasta pronto.